Por cierto que hay una señora ahí que me dice que como yo no vivo en el Zulia, yo no tengo derecho a hablar del Zulia. O sea, esta manera de hablar que tengo yo me la regalaron o será que viendo películas la aprendí o será que porque yo tengo apenas unos meses fuera del Zulia, ya yo dejé de ser zuliano, venezolano, ya soy ciudadano americano, ni lo uno ni lo otro. Es decir, sino todo lo contrario, diría el propio filósofo del Zulia. Nosotros estamos en el deber de denunciar y de señalar lo que ocurre en Venezuela, porque además de que conocemos la tierra, vivimos los problemas. Yo no estoy hablando de un problema eléctrico que es nuevo, no estoy hablando de eso, ni estoy diciendo que el único responsable es Equiseta. No, es un problema de vieja data, el problema eléctrico. Desde que nosotros dábamos nuestras luchas en el Consejo Municipal, cuando éramos copellanos, conozco ese problema. Y ahí había un amigo, Guillermo Castellano, concejal de COPEI, ahora está en Primero Justicia, que también se preparó mucho sobre el tema y conocemos el tema, cómo ha evolucionado. Ahora, el hecho de estar yo en el exterior no me priva a mí de decir las cosas. Como yo no vivo en el Zulia, yo no tengo derecho a hablar del Zulia y yo no tengo familia en el Zulia y yo no conozco el Zulia. ¿Saben qué es sabroso? Lo que pasa es que hay muchos que dicen que viven en el Zulia y entonces cumplió la hija años. Se vienen acá a Miami el fin de semana, de Bogotá para acá, la hija que está estudiando acá en una universidad de la Florida. Y van y vienen y tal y tienen sus negocitos acá y tienen su casota en Orlando y entonces regresan. Así es sabroso. Y se dan el lujo los hijos de ir y venir a Miami de Maracaibo. Como usted tomaron una ruta de autobús, bueno, cuando había autobuses, el burro bujo será, porque ahora el burro taxi. Como usted ir a la curva de Molina y venir o ir a más fácil que para ellos es más fácil venir a Miami que para usted ir a Cabima o a la costa oriental del lago porque gasolina no hay. Ahora, es importante ir descubriendo y denunciando los dobles juegos. Yo lo dije por eso que nosotros a veces decimos cosas aquí que pocos se atreven a decir, porque lamentablemente el único culpable, los únicos culpables de lo que pasa en Venezuela somos nosotros los venezolanos por no hacer, por no criticar, por callar, por ser cómplice. Ya pasaron 100 días de la gestión de Rosales y yo pregunto, estoy hablando específicamente del señor Manuel Rosales. Yo pregunto porque algunos entonces ahora vienen con la tesis de que no, de que eso es un problema nacional. Pero qué le dijo bajo qué expectativa usted eligió a Rosales gobernador? Evidentemente que cualquier cosa era mejor que Omar Prieto parto de ese principio, pero yo pregunto qué le dijo él a los electores que de hecho se convirtió en un portaaviones y hombres que si no es por Rosales no hubieran ganado como como Rafael Ramírez. Llegaron al alcalde. El problema es que una vez dicen una cosa en campaña y otra cuando llegan y montan cada uno sus emporios económicos. Ahora yo pregunto después de 100 días, porque qué fue lo que le dijeron a usted? Le dijeron que si usted votaba el 21, yo fui uno de los que dijo que no había que votar. Venezuela iba a cambiar e iba a mejorar. Qué será el camino? Que el camino son las elecciones, etcétera. Y todo lo demás a usted le dijeron no que se iba a resolver el problema electo, pero si le prometieron ser la voz, el reclamo, si algo no tuvo el Zulia en el periodo de Arias y en el periodo de Omar Prieto, que por cierto, ahora se olvida. Ahora no critican a Arias y muchos de los que estaban con Arias ahora están con con Rosales, no? O sea, un famoso medio de comunicación que el tipo se hizo trillonario en el gobierno de Arias chavista. Ahora es del anillo de Rosales. Cómo es eso? Cómo es eso, señor Rosales? Si usted quiere, le damos una entrevista, cómo no? Y nos permite preguntarle cómo es y usted nos dará su razón. Cómo es que esa persona, por cierto, que va y viene? Cómo le gusta el imperio? Pero se hizo, no se hizo rico. Yo lo conozco desde que vivía en los aceitunos, esa persona, un pelado de solemnidad. Ahora es trillonario y medio y sonido montó, monta los sonidos de los gobernantes. Entonces, evidentemente que yo tengo que hablar de que aquí hay un doble juego. Una cosa le dijeron a usted en campaña y otra cosa. Ahora resulta ser que Corpoelet no es responsable y que Corpoelet está haciendo lo que es y que viene trabajando. Entonces, si Corpoelet no es el responsable, quién es el responsable de que los julianos no tengan electricidad? Usted no se imagina. Muchos hablan porque tienen electricidad, lo que es estar a 39, 40 grados de temperatura y no tener electricidad. Los hipertensos, los diabéticos, las personas que sufren de enfermedades, los ancianos. Ahora la culpa no es de Corpoelet. O sea, hemos venido evolucionando en Venezuela y conste que esto lo dije yo también en campaña. Y por eso quizás a la gente no le gusta lo que yo digo y les caigo mal. Y de verdad a mí me sabe a que sabe. Porque yo no estoy aspirando a ser ni concejal ni nada. Yo no soy juego a ser líder porque no lo soy, sino sencillamente a decir las cosas que pocos se atreven a decir. Que pocos medios, cuando entrevistan a Rosales, le hacen las mismas preguntitas de siempre. Hay uno muy famoso que andaba para arriba y para abajo con Omar Prieto, ahora es Rosales. Entonces le hacen las mismas preguntas y yo siempre traigo este refrán, ¿no? Que lo que le preguntan a Rosales, qué bonitos ojos tiene debajo de esa docea. Porque eso es lo que le gusta que le pregunten a Rosales. Hay varias preguntas que nosotros le quisiéramos hacer a Rosales. Pero lo fundamental, lean mi columna mañana que viene con todo. ¿Cómo se justifica? O sea, ¿para qué se elige un gobernador? Para ser una voz, para reclamar. Des en cuenta algo. Si yo me equivoco, me retiro de los medios. Rosales no dijo nada sobre el tema de Alex Saad. Chisto, cállate boca, ciérrate pico. No dijo nada de Nicolás Maduro y todos los abusos de poder que ha cometido, de lo que hizo con el Nacional, con otros medios de la censura. Rosales, después de ser un preso político, dice no, pero sí los está ayudando. Pero no dice nada de los que están presos políticos, de los que han muerto en las cárceles. Ahora que es gobernador, calla, calla. Y sobre el tema eléctrico, nosotros sabemos, a diferencia de lo que él dijo, que el tema eléctrico es un tema nacional. Claro que lo sabemos, pero él dijo que cuando él fuera electo, él iba a ser el defensor del Zulia. ¿Qué ha dicho Rosales así sobre la responsabilidad de un gobierno indolente con el Zulia? Y fíjense ustedes algo, fundamentalmente en Zulia. ¿Qué casualidad que en otras partes del país no se va tanto la electricidad como en el Zulia? En el Zulia, en el Táchira, se va bastante Mérida con una diferencia, en Táchira hay frío. El problema del Zulia es el calor, igual que Falcón. O sea, el drama venezolano sigue en un laberinto. Por eso es que yo digo que cuesta a los venezolanos encontrar un liderazgo emergente que haga de su accionar privado y público un modelaje. Fíjese, a usted le hablan, en este momento en el Zulia no hay electricidad, no hay gasolina, las medicinas cuestan un ojo y parte del otro, los hospitales un desastre, las escuelas un desastre. Felicito a la gente del magisterio que salió a reclamar el trato a los pensionados. Nada de eso ha denunciado el señor Rosales. La inseguridad, Viaggio Parisi no va a ser milagro. Ya Viaggio Parisi estuvo, él sabe mucho de policía, sabe tanto que, bueno. Pero hizo algo con Aria, Viaggio, para resolver el tema de la inseguridad y lo va a hacer ahora. Regresaron bandas de extorsionadores, de cobradores de vacunas dentro de la propia policía o no. O sea, yo les estoy hablando de un Zulia irreal que no existe. En 100 días, usted cree que su calidad de vida ha mejorado. Han recogido basura, más nada. O sea, que elegimos un gobernador y un alcalde solamente para que recogieran basura. Y todos sabemos el negocio que hay con la recolección de basura. Más nada, nada más. Entonces, pareciera ser que hay políticos que tienen intereses propios, que no pueden incluso justificar su apariencia. Yo quisiera que alguien me explicara por qué usted no ve nunca. Porque es fácil hablar de los problemas. Yo le digo a los laboratorios que cambien, porque entonces se lanzan los ataques, pero con nombres falsos. Yo le digo a los laboratorios que sean más creativos. En estos casos, los laboratorios que dirige la propia gobernación. Como en el pasado los tenía Omar Prieto, igualito. Es que no hemos cambiado. Tenemos un Consejo Legislativo de mudos, que lo que se la pasa es hablando puras pendejeras. Y una presidente que cree que eso es el Miss Venezuela o un programa de televisión, puras payasadas. Nosotros, o sea, ¿qué le reclamábamos al Consejo Legislativo de Omar Prieto? El silencio, la genuflexión y que hemos visto de este Consejo Legislativo igualito. Más bien creo que han dado más la cara por el sur y a los concejales han dado mucho más la cara. Los intereses de Venezuela tienen que estar por encima de todo. Ahora, fíjense este jueguito. Usted nunca ve a Rosales echando gasolina. ¿Cómo echa gasolina Rosales, los hijos de Rosales, la mujer de Rosales, la familia de Rosales? ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿No hace cola? ¿Cómo le va a reclamar? ¿Cómo le...? Porque yo sí hice cola para echar gasolina. Y a veces nos daba la gobernación gasolina y también hacíamos cola. No echan gasolina. A Rosales no se le va la electricidad porque tiene planta. Tiene una mansión en la Virginia. Por cierto, uno quisiera saber cómo tiene esa mansión. Pero eso es una mansión digna de Joe Biden, de una cosa de esas. Y otras... Tiene una casa en Orlando que vale todo el billete del mundo y negocios en Colorado. Bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cómo hace para darse ese lujo? ¿No se les va la electricidad? ¿No hacen cola para la gasolina? ¿Él tiene seguridad? ¿Cómo hace? O sea, ¿con qué moral un gobernante va a defender si él no padece? Si él no lo sufre. Él no lo vive desde hace mucho. Desde hace mucho. Entonces, fíjense este jueguito. Entonces, Rosales le hace caritas a Guaidó y está metido en... Sobran las pruebas y las denuncias que se han hecho sobre Monómero y Sirgo. Ahí están los hijos, etcétera. Tienen esos negocios. Entonces, le hace caritas a Guaidó. Los diputados de Rosales, como Nora Bracho, llaman a Guaidó presidente. Pero por el otro lado, Rosales se reúne con Maduro, con Nicolás, va al Consejo de Gobierno, lo llama presidente. ¿Cómo es ese juego? O sea, explíquenme ese doble juego, qué propósito, qué fin lleva. No, no, no lo entiendo. O sea, por aquí le quito a Nicolás y por allá le quito a Maduro. Ahora, si le quitara para resolver los problemas del Zulia, bien. Hay una fundación, hay una fundación que tiene Rosales, están los dos hijos y un hermano de Belín, el menor. Tienen una fundación desde acá, desde los Estados Unidos. Pero eso nunca lo han explicado. Y así como eso, hay muchas fundaciones. Han manejado miles de millones de dólares, todas las fundaciones. Pero usted le pregunta a los venezolanos, hemos migrado y algunos lo han hecho por México, mojados, como dicen. No han visto un bolívar partido por, un dólar partido por la mitad. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se justifica ese dinero? Pero entonces Rosales se entiende con ese interinato, con sus beneficios, comisiones, fundaciones, participación en monómeros, en circo, pero por el otro lado también con Nicolás. De verdad que es admirable ese juego, es admirable ese juego. Y repito, yo no tengo nada que perder al decir estas cosas y por eso las digo. Y esperé 100 días, yo esperé 100 días antes de hacer las críticas. ¿Qué es lo que queremos? Ahora, nosotros sabemos que él no va a resolver el problema eléctrico, pero lo que sí queremos es que salga a reclamar por el problema eléctrico. Lo que pasa es que esa actuación de Rosales de verdad que merece un Oscar, un Nobel, un premio Nobel. Cuando declara ante los medios, pues bueno, ahora es el mejor amigo de Maduro. Y entonces dicen algunos, sí, pero así es como tiene que ser. Claro, pero siempre y cuando haya soluciones para el Zulia. El Zulia nada tiene que envidiarle a Ucrania, salvo los muertos, ¿no? Por supuesto, pero en cuanto a desastre. Hay sectores del Zulia que usted ni se imagina cómo están, cómo viven, pero los políticos bien gracias. Entonces, un gobernador, señor Rosales, es para que defienda al Zulia. Pero usted sigue callado, no habló con el tema de Alex Sá, le repito, no ha hablado con el tema de los problemas del Zulia. ¿Por qué no hay agua en el Zulia? En el Zulia no hay agua. Yo siempre veo a Daniel Pong, el concejal de Primera Justicia, reclamando el tema del agua, agua sucia. Ese es el agua que toma usted, señor Rosales, o su familia, o sus nietos. Del chorro la toma, no, no, usted tiene agua mineral, es biado. Ese es el problema. Cuando nuestros líderes políticos no nos representan porque ellos no padecen ni viven lo que vive el ciudadano de a pie. Es triste, es lamentable. Esto no es, y miren, esto no es para tumbar a Rosales, no, no. Sencillamente es la expresión de un Zuliano. Bueno, yo vivo en el Zulia, es decir, yo estoy acá, pero mi mente está en el Zulia. Mi familia está en el Zulia. Yo no soy un extraño para el Zulia. El único detalle es que yo no nací en el Zulia, pero toda mi vida la hice en el Zulia. Y lo que nosotros reclamamos de los que son líderes es postura, defensa. ¿O será que estamos en presencia de un nuevo juego? Por eso es que muchos lo acusan de ser, de entenderse y de jugar el juego de Nicolás Maduro. Y que ya está negociando ser candidato presidencial en el 2024, por Dios. No ha podido con el Zulia, entonces también quiere ser candidato. Y lamentablemente el boborote de Guaidó lo que está también es pensando en ser candidato. ¿Por qué no hablan de los presos políticos? ¿Por qué no hablan, mire, Rosales, por qué no habla de la justicia Zuliana, que es un desastre de corrupción? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué calla? Para eso es un gobernador. Ok, si bien no puede resolver los problemas, por lo menos asumir la defensa del Zuliano de a pie. Lo que pasa es que eso es muy difícil cuando se tienen lujos y privilegios que un ciudadano común no tiene. En otro país del mundo, con una sociedad seria, usted no ve esas cosas. O por lo menos tienen que justificarla. Y sí las pueden ver, pero una vez que llega al escenario público, eso trae consecuencias. Por eso mi papá decía, cuídate del hombre enano, decía mi papá. Yo le agregaría que hay que cuidarse del hombre enano y del que en la mañana amanece afeitándosele para que todo le resbate. El Zulia sufre, el Zulia padece. Y hoy el programa es muy, vamos a decir, local para el Zulia. Pero esto que vive el Zulia también lo está viviendo Margarita. Porque para muchos, no, Margarita ya es una tacita de oro y lo que le falta a Sarna es para rascarse. Pero esto también lo vive parte de Caracas, del oeste de Caracas, no de la burbujita de las Mercedes. Esto también lo vive, aunque usted no lo crea en Suátegui, en Salvolechería, que es una burbujita, o en Margarita Pampatar, que es una burbujita. O sea, hay dos, dos Venezuelas, la Venezuela de los chavistas, de los boliburgueses y de los que han cohabitado, de la falsa oposición que ha cohabitado con el régimen y tampoco sufre y padece lo que padece el ciudadano de a pie. Entonces, yo de verdad no entiendo cómo a veces se niegan algunas situaciones y concesiones que se negocian tras bastidoras, tras bastidores. Es lamentable, es triste lo que estamos viviendo. Y miren, yo les quiero, déjenme para que ustedes vean el video y es lo que yo reclamo. Si yo sé que igual que Omar Prieto tampoco podía resolver el problema eléctrico y se lo dijimos desde el principio. Nosotros le decíamos, mire, gobernador, el problema eléctrico es un problema nacional, pero es que nadie denuncia a los bolichicos. ¿Por qué? Ok, Omar no lo hizo porque es parte de la corrupción chavista. Pero ahora, Rosales, ¿por qué no denuncia eso que pasó en el tema de Corpo Elet y los bolichicos? ¿Por qué calla? ¿Y por qué defiende a Corpo Elet? Que no lo hace. Miren, les voy a mostrar. Este es un ciudadano que todos los días se les va dos y tres veces la electricidad. Escuchen ustedes. Hoy miércoles. ¿Tú fue bien? Tenemos 16 de marzo del 2022. Pasada de las 7 y media, Maracaibo, Singo. Por lo menos Monteclaro, La Fícola. Esto es todos los días. Todos los días y a veces dos y tres veces. Pero entonces miren lo que dice el señor Rosales. Ni le quito ni le agrego. Él dice que incluso el tema eléctrico se va a solucionar a mediano plazo porque él estaba negociando unas barcazas y ahí hay un guiso. Seguramente que ahí está metido también Rubén Barbosa, el contratista de Rosales, u otro que Euro Badel, que también andaba con unos proyectos para las barcazas. Las barcazas que no resuelven nada y por eso Primero Justicia se opuso a solicitar ese crédito a la CAF. Pero es lo que anda buscando. Un negocio, un contratico y allá hay un grupito de contratistas que están esperando el lomito. Escuchen lo que dice. A mediano plazo se va a resolver. Hoy es 17 de marzo. Mediano plazo, digo yo, debe ser 2022-23 para el 24, digo yo, porque él va a ser gobernador más o menos hasta el 2025-26, porque está aspirando a ser presidente. Escuchen. Se va a solucionar a mediano plazo, es delicado, estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de 100. Una termoeléctrica, una conexión o la extensión del cable sublacufre, estamos hablando de tiempo. No podemos decir mentiras ni estar haciendo anuncios falsos. Y además de eso, entiendo. No podemos decir mentiras ni estar haciendo anuncios falsos. ¿Y qué hizo? Ahora, así no hablo en campaña. Esto no lo dijo en campaña. La gente que votó por él, no votó por una bolsita de comida muy buena, por cierto. Ni por una beca gel. No, la gente votó para que le solucionara el problema a gasolina, agua y electricidad y la inseguridad. Pues pues es, informarán, no es una expresión oficial que yo pueda estar diciendo. Creo que están haciendo de mantenimiento a una de las termoeléctricas, o Zuliex. Y eso yo, Matías, trabajo. Ahora hay dos soluciones rápidas. Yo sigo haciendo lo que me corresponde, buscando los recursos. Por eso he ido a reuniones de diferente tipo, con organizaciones como la CAF, con el gobierno nacional, con el cuerpo de ley. Estamos trabajando con el cuerpo de ley. Hemos sustituido ya mucho. Todo coordinado con el cuerpo de ley. Porque, imagínense que el cuerpo de ley ande por un lado y nosotros por otro. ¿Qué ha dicho la caja? Bueno, eso va bastante bien. Vamos a solicitar. Trabajando con el cuerpo de ley. Investigue ese banco de transformadores. ¿Qué empresa lo va a comprar? Pero no los nombres que aparecen en el papel. Busquen trasbastidores. Después yo se los voy a decir. ¿Quiénes están metidos en el guiso? Porque todo es un guiso. Todo es un guiso. Averigüense ustedes, porque todo ahí es un guiso. ¿Quiénes estarán detrás del tema del banco de transformadores? Así como los contratistas. Primero se satisface la cuota del primer contratista, que es él. Pero aparece otro nombre. Y después el hueso para los demás. Porque por eso lo apoyaron en campaña. Pero eso no lo dijo. Fíjense que en Estados Unidos los empresarios participan públicamente y lo dicen. Y ahí vienen los intereses. Eso no se dijo. Y eso que pasa en el sur y lamentablemente pasa en otros estados. Pero son chavistas. Y uno supone que el chavista es corrupto por naturaleza. Pero parece que en la oposición también hay mucho. O en la falsa oposición. Quería decir estas cosas porque a mí me gusta hablar claro. Esto incomoda, esto molesta. El derecho a la defensa está abierto. Yo sé que no lo van a ejercer porque, bueno, según ellos, este programa no lo ve nadie. Ni yo represento nada que preocupe. Y yo por lo menos quedo en paz con mi conciencia al denunciar la inacción, la sumisión de quien debería ser el primer defensor del Zulia. Y no lo es el populismo, el pragmatismo negocia con Maduro, negocia con Guaidó, con quien tenga que negociar el principio de Maquiavelo. El fin justifica los medios. ¿De quién es culpa eso? De usted, señor. De usted, señora. Usted tiene que ser exigente. Usted tiene que reclamar. Usted no puede. Si nosotros queremos cambiar un país, por eso insisto. Si nosotros no cambiamos el país, no va a cambiar. Entonces, los falsos empresarios. Porque en Venezuela, en el Zulia no hay empresarios. Todo es un guiso. O sea, no hay una persona capaz de nacer de abajo. Salvo empresas polares, diría yo. Y alguno que otro empresario. Pero la mayoría lo que andan buscando es un guiso, un contrato, una obra. No puede ser. El Zulia sigue estando destruido. El número de zulianos que se va todos los días es terrible. Por cierto, la dictadura maneja cifras falsas. Cifras falsas. Y de que hay gente que está regresando. Mentira. Se van por la selva del Darién arriesgando vidas. O sea, viviendo una vida incluso difícil. Porque no se crea que vivir en el exterior es una novela. Una novela rosa. No, no. Es una cosa difícil. Pero por lo menos la gente tiene electricidad, tiene agua y trabaja y lo paga. Cosa que en el Zuliano. Aquí estamos en la calle Carabobo. Y bueno, queríamos decir estas cosas sin alarasca. Dando el derecho a la defensa si lo quieren ejercer. Muchas preguntas quisiéramos hacer. Acerca de cómo viven muchos líderes zulianos o un líder específico. Cómo viven, cómo se sostienen, cómo van y vienen a Europa, a Estados Unidos, cómo los negocios que tienen. O sea, nosotros los venezolanos no podemos seguir alabando a la corrupción. Sea chavista o sea un falso opositor, un cohabitador opositor. No podemos seguir, señor. Eso es lo que nos está matando a nosotros. Eso es lo que nos está matando. Mientras, ¿cuánto gana un maestro, un educador, un profesor, un médico? ¿Cuánto gana? Sobrevive. Con un salario triste de 138 bolívares puede vivir una persona. Pero estos políticos no ganan eso. Ganan mucho más. Se pueden dar el lujo hasta de no cobrar. Porque ellos ganan otros intereses por fuera. Y quieren ser presidentes. Dios proteja a Venezuela. Dios nos proteja. Y si tenemos el país que tenemos, repito, es porque hemos dejado de ser críticos. Y bueno, bienvenido a los laboratorios. Inventarán críticas, cosas. Ya estamos acostumbrados a eso. Gracias a Dios existen algunos, por ejemplo, que todavía critican, que todavía se suman a la postura de ejercer la defensa del Zulia, que muchos a quienes les corresponde no ejerce. Me disculpan lo extenso. Vamos con algunas noticias. La gente siempre reclama las noticias. Bueno.